Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Así un par la besa, y se culmina y toda la semana Se hace la que no quiere, pero llama de madrugada Terminaste sin reír otra vez, viendo que te tocará Ya será difícil, no sé, ando con la y me va siempre a levantar Prende, pende, 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 pende Prende, pende, 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 pende Prende, pende, 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 pende Prende, pende, 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 pende Prende, pende, 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 pende Prende, pende, 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 pende Míralo como se toque, bailando que me provoca Tiene con los nenes, no callan el dedo, no callan el dedo Que es pesado, no lo hago, soy Míralo como se toque, que ríe que ríe que ríe que ríe Se ve difícil, pero se va A la vida de mi, a la vida de mi, a la vida de mi Y y me azul, y lejos, no callan el dedo Ay 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 sya , tú no grabasó Tiene con los nenes, no callan el dedo, no callan el dedo Tiene todas las nenas, las locas y a las nenas locas, 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 locas Oh, 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 oh Suba lo nuevo, la potencia, oh, 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 oh